Quiero ver, quiero ver. Aparte, muy bien, ellos de oficio, bien licenciados, el nene chiquitito. Se fueron con su bebé así, chiquitito, en brazos. Ah, no te puedo creer. Sí, qué riesgo. Ahí los tenemos en vivo. Ah, ahí están. Hola, chicos. ¿Qué tal? Un placer. Hola, Jorgelina. Hola, Diego. Bienvenidos. Buen día, buen día. ¿Cómo están a toda la audiencia? Un gran saludo acá a la distancia. Guau, qué lindo. Muchísimas gracias, chicos. ¿Cómo están? Bien, muy bien, muy bien. Gracias a ustedes por invitarnos y acá contentos y con muchas ganas de compartir toda nuestra gran aventura. Qué bueno. Chicos, se los ve espectacular. La receta sería crecer viajando, como dicen ustedes, para que se los vea así de bien conservados y frescos. Sí, sí, tal cual. La verdad que es una linda aventura. Llevamos ya casi ocho años recorriendo América, viajando, dedicándonos a tratar de vivir de una forma distinta. Como bien vos decías, salimos intentando ir desde Argentina hasta Alaska. Hace un tiempito tuvimos la suerte de poder lograrlo. Muy felices y bueno, organizando acá todo un poco los pasos a seguir. ¿Y cómo surgió todo esto? ¿Cómo lo planearon? Sí, bueno, fue en realidad un sueño que teníamos como desde siempre. A los dos desde muy chicos siempre nos gustó viajar. Nos gustaron los viajes de aventura. Hemos hecho viajes en bicicleta, viajes en moto. Dentro de nuestro... Como decían ustedes, los dos teníamos nuestros trabajos diarios todos los días. Y bueno, lo poquito que nos quedaba de vacaciones, nos la rebuscábamos para poder viajar y hacer viajes de aventura. Y llegó un momento en que un familiar muy cercano a nosotros le detectaron una enfermedad terminal. En muy poquito tiempo falleció. Y como que quedaron todas sus cosas, ¿no? Quedaron todos sus sueños, toda la energía que había puesto durante toda su vida. Y todos sus planes quedaron. Entonces eso nos hizo ver como muy de cerca el hecho de decir, wow, o sea, somos finitos, ¿no? ¿Y qué pasa, no? ¿Qué pasa con esta vida que estamos teniendo? ¿Es la que realmente queremos? Y nos dimos cuenta que no, que había un montón de cosas que nos faltaban y que queríamos cumplir este sueño que teníamos de viajar y de darle la vuelta al mundo. Y ahí nos decidimos, nos pusimos a trabajar en eso. Qué lindo, ¿no? Qué buen mensaje, ¿no? Porque sí es así, chicos, como dicen ustedes, ¿no? Tenemos que vivir una circunstancia amena y por ahí diferente de la vida para que nos haga el click y decir, queremos algo mejor. Y por ahí es la realización de cada uno. Y se les ve tan bien a ustedes. Pero, bueno, hay muchos años detrás, como lo acaban de mencionar. Lo que yo todavía no caigo, y me encanta, porque la verdad que es demasiado del sueño, de que hayan llegado a Alaska, por favor. O sea, los primeros argentinos en lograr esto, porque hay muchos como ustedes. Nosotros hemos tenido la oportunidad de conocer muchas familias viajeras, muchas parejas también, que se han abocado a esto, ¿no? Dejar todo es como irte a vivir a otro país. El argentino tiene esto, ¿no? Que a la vez es tan arraigado, pero se la juega, como hicieron ustedes. Que no debe ser nada fácil dejar la familia, dejar la casa, el trabajo, todo lo que a uno le cuesta por años, y arriesgarse a vivir de lo que uno quiere. Quiero que me cuenten esta experiencia, que todavía es, guau, para mí es de locos. ¿Cómo hicieron y qué sintieron cuando pisaron ahí a Alaska, por favor? Sí, primero, tal cual como vos decís, lo más difícil es tomar la decisión de salir, porque es salir de lo conocido, del círculo de confort, a todo lo distinto, ¿no? Al día a día que sea una aventura, y no sabés ni qué va a pasar mañana, de qué vas a vivir, qué es lo que vas a hacer. Pero bueno, es una linda aventura donde uno termina de descubrirse y de confiar en sí mismo y disfrutar el día a día de una forma distinta. Y el llegar a Alaska fue literalmente una locura, porque fueron casi ocho años de decir, bueno, ¿y a dónde vas? Y bueno, vamos para Alaska, vamos para Alaska. Nuestro hijo fue el que más intenso lo vio, porque salimos a viajar cuando tenía un anito, o sea, que prácticamente toda su vida era decir, oh, yo voy para Alaska, yo voy para Alaska. Y para él fue un año tremendo, o sea, poder pisar esa tierra tan soñada, ese cartel de unir toda América, es un momento que no nos vamos a olvidar jamás en la vida. Y de sentirte realizado vos, ¿no? De poder cumplir un gran sueño es algo precioso y que le da sentido a un montonazo de cosas. Es de las cosas más lindas que hemos vivido en nuestra vida como familia encima, ¿no? La verdad que los escucho, chicos, y me quedo, la verdad que maravillada, porque son el ejemplo de que no hay excusas para cumplir el sueño. Ustedes lo hicieron con un bebé chiquitito en brazos y le dieron para adelante igual. Es más, Tommy se ha criado ahí de viaje, como dicen ustedes. Es toda su vida. Es lo que él conoce, ¿no? Es más, hasta hay un video que se ve, ¿no? Todo el proceso y arranca con él de chiquito, ¿no? Allá por el 2015. Claro, con ese video yo los conocí, que se hizo viral, chicos, ustedes ya lo saben. La gente los conoce en las redes, ¿sí? Creciendo en el camino, se llaman Los Chicos, para que los puedan seguir en Instagram. También tienen Twitter. Con un videito donde ustedes explicaban su proceso, que era tan chiquito, Tommy, y las lágrimas tuyas, Jorge. Ay, me llegaron un montón, porque yo tengo familia también viviendo afuera que se la juega, así como hicieron ustedes. Y encima mostrando su casa, su hogar hoy. Sí, sí, tal cual. La verdad es que creemos que es como una gran experiencia, ¿no? Nosotros siempre decimos, no somos las mismas personas de hace ocho años atrás cuando salimos a viajar. Realmente crecido en el camino. Las enseñanzas, lo que, no sé, como que nos hemos demostrado un montón también a nosotros mismos como cuando uno quiere se puede. Como vos decías antes, no hay excusas. En nuestro caso, el sueño era salir a viajar, salir a recorrer, a conocer, a conocer el mundo. Cada persona tiene su propio sueño, ¿no? Pero nunca se da ese momento genial y oportuno en donde todo está perfectamente ubicado para poder hacerlo. Hay que arremangarse en pilas porque las cosas se logran, realmente se logran. Exacto. Y mi pregunta es ahora, ¿qué sigue después de haber llegado al objetivo y demás? Ahora, ¿qué es lo que tienen en mente? Estamos trabajando literalmente en intentar darle la vuelta al mundo. Hicimos el primer pasito, ya hicimos América. Estamos organizando todo y si Dios quiere, a fin de año vamos a poder enviar el vehículo de Estados Unidos hacia África. Podría seguir por ese continente. Ya hemos organizado todo con el vehículo y estamos trabajando en eso. Chicos, están haciendo historia en serio. O sea, para nosotros que somos dentro de todos jóvenes, pero la gente grande los ve, usted dice, ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen? Porque impresionante lo que están logrando. De verdad, hasta África, no, es de locos. Y de verdad que si lograron llegar hasta Alaska, yo les tengo fe. Y sí, obvio, van a llegar, todo lo que se propone. Totalmente. ¿Cómo se hace? O sea, nosotros vamos literalmente, igual que como vivíamos en nuestra casa, vamos trabajando día a día, vendemos comida, vendemos artesanías, tenemos un canal de YouTube ahí creciendo en el camino donde vamos contando toda la aventura. Y como uno trabaja y vuelve a su casa, nosotros vamos haciendo lo mismo, nomás que la casa se va moviendo por todos lados del mundo. Estaría bueno que nos cuenten qué países han visitado ahora, ya aparte de haber llegado al objetivo de Alaska. ¿Cuáles son los países que más les han dejado a ustedes algo, no? Salimos, bueno, desde Argentina, fuimos hasta Ushuaia, como lo más al sur de América. Hicimos Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia. Desde ahí cruzamos con un contenedor, lo que es el tapón de Darién, para llegar a Centroamérica. Hicimos Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice, México. De ahí fuimos a Cuba, todos Estados Unidos, Canadá y Alaska, un montonazo. Y todos nos han enseñado cosas lindas, sobre todo lo que nos ha demostrado este viaje es que uno lamentablemente de muchos países tiene vistas de que son países peligrosos, de que no te acerques a la gente, de que te pueden robar, te pueden pasar un montón de cosas. Y la realidad es que no vivimos nada de todo eso, todo lo contrario. La gente que nos ha recibido, nos ha abierto la oportunidad de conocerlo, sin conocernos, o sea, historias. Realmente lo más lindo que nos llevamos es de lo lindo que es la humanidad y que son millones de personas las más buenas que un porcentaje muy chiquito que es el malo, que lamentablemente es el que tiene más prensa, pero el mundo es mucho más lindo de lo que uno conoce. Qué bueno, qué buen mensaje, chicos, la verdad. Y otra, estaría bueno, ¿no? Le quiero preguntar, ¿se extraña la Argentina? ¿Estrañan algo de la Argentina ustedes? Sí, como vos decías, extraña a las familias, extraña a los afectos, la gente querida. Eso es creo que lo que más extraña. Y por otro lado también, o sea, es como que uno, la patria y la tierra siempre las llevas adentro, la llevas en el corazón, que cuando te encontrás con otros argentinos, o sea, sentís ese calor de hogar, realmente se siente. Pero también, ¿no? O sea, también te abrisa a un montón de cosas y a sentirte a gusto y cómodo en muchos lugares diferentes. Yo los pude ver ahí en las redes que ustedes habían vivido el Mundial, ahí donde estaban ustedes, en su casa, en su home, alejados, ¿no? De todo lo que es la gran hinchada argentina, ¿no? Y esto que ustedes decían de la patria. Fue difícil eso para ustedes, ¿no? No poder compartir con la calle y la gente y la alegría. ¿En qué país estaban en ese momento? Se compartió, se compartió en Estados Unidos, en Los Ángeles, y si bien como buen argentino cabulero veíamos los partidos acá, siempre después en todos lados, argentinos hay en todos lados, eso de seguro. Y enseguida te encontrás y nada, se armó fiesta también en un restaurante justamente argentino, literalmente, ¿no? Como fue allá, nos hubiera encantado teletransportarnos, aunque sea esos días por allá, pero se disfrutó, se disfrutó en todos lados. Qué lindo. Espectacular. Muchísimas gracias, chicos, por esto. Ahí podemos ver, viste, en pantalla que tienen el... Tienen la placa. Sí. La placa de YouTube. Exactamente, ahí. Sí, ahí, buen plano que le hicieron. Muy bien, muy bien. Vamos contando el día a día de la aventura en nuestro canal, como decía, se llama Creciendo en el Camino, y bueno, ahí tenemos millones ya de videos, y compartir el día a día de lo lindo, ¿no? De todo lo que uno va conociendo, los desafíos que va sorteando. No todo es color de rosa, pasan cosas también, pero hay que poder compartirlo y intentar seguir disfrutando de esta vida. Muy bien. Bueno, chicos, muchas gracias por este ratito con nosotros. La verdad que es un placer escucharlos y ver todo lo que han logrado, ¿no? Sí, muchísimas gracias ahí, como decía mi compañero, y bueno, vamos a estar siguiéndolos en las redes, porque la aventura para ustedes no termina. Yo quiero ver si llegan a África, así los volvemos a ver. Vamos a estar atentos y después los volvemos a tener. Cuando vayan llegando a los objetivos... De paso nos hacen conocer países que todavía nosotros no tenemos la oportunidad de ir, y los vimos con esta mirada de argentinos. Dice lo que más me gusta, ¿no? De poder compartir la mirada como argentinos y los detalles que nota uno, y es gracias también a lo que ustedes nos hacen conocer. Así que ha sido un placer tenernos con nosotros acá de primera, y ya los vamos a estar viendo después en su canal seguramente. Dale, dale. Muchas gracias. Y como decía Jorge, o sea, invitamos a... Siempre nos gusta dejar el mensaje a la gente de que va... Que no espere a que llegue lo que he indicado, que por ahí nunca llega si no está en uno poder buscarlo, y realmente vale la pena poder cumplirlo, porque hoy día tenemos una sola y estamos para vivirlo. Saludos a todos de Argentina a la distancia. Muchas gracias. Gracias, chicos. Gracias a ustedes, chicos. Bueno, ahí teníamos justamente a los chicos de Creciendo en el Camino, un gran mensaje de Jorgelina, Diego. Bueno, faltaba Tommy. Estaba Tommy. ¿Estaba durmiendo? Capaz que estaba durmiendo, sí, porque tenemos una diferencia horaria un poco amplia con ellos, que les da muy las gracias porque se hicieron en el lugarcito también, dejar sus actividades diarias para contarnos un poquito de esta aventura ahí. Exacto. Qué bueno, ¿no? Muy lindo testimonio. Sí, sí, sí. ¿Llegarán a África? Seguro. Yo le tengo fe, mirá si lograron eso. Se lograron el primer objetivo y la idea es seguir en África y demás, así que seguramente lo van a lograr. Así que, bueno, muchas gracias por el testimonio. Ya lo vamos a estar después subiendo en nuestro canal de YouTube para que lo puedan después también compartir eso. Así que, bueno, poder compartir este testimonio por todos lados. Bueno, vamos a ir con unos mensajitos rápidamente porque tenemos que ir a una nueva pausa, pero queremos leer algunos de la gente que ya está participando por todos los premios. Sí. Rápido, recuerdo, mirá. A ver, mostrame. Yo te digo lo que tengo acá físico, mirá. 80-90 a la entrada para ir mañana a la fiesta en Quintana Zareno. Y tengo varias entraditas para lo que es el desafío de las estrellas que comienza en el día de hoy, ¿sí? Sí. del turismo carretera ahí en el Villicún. Y además, ¿qué tenemos? Además, también tenemos las entradas para ir a ver a Fécil Uric al Teatro Sarmiento. Mañana a las 22 horas. Muy bien. O sea, tenés un montón de cosas para hacer. Tenés para elegir. Bueno, tenemos, dice, turismo carretera Facundo. Pero no me cumpliste la consigna, Facundo. Facu 391. Bueno, a ver, acuérdense, manden fotitos. Quiero fotos de los amigos también. ¿Con quién van a ir al TC? Vamos con las fotos, ¿eh? Quiero que empiecen a mandar. Así los vemos, ¿eh? Y seguimos con mazer. Mándennos también algo viral. ¿Cómo van a vivir el sonda? Yo me quiero reír un ratito. ¿Tienen algún audio viral de los que se hace siempre? Claro. Mándenlo, a ver. A ver, tenemos mensaje. Bueno, quiero participar por el desafío de las estrellas. Otra vez. Quiero participar por el desafío de las estrellas. Para participar del desafío de las estrellas, soy Tatiana. Bueno, José, Tomás y Tatiana. Bueno, chicos. Toda la familia participando. Buen día. ¿Se puede ir ahora a retirar las entradas que gané ayer? Sí. Bien. A ver, ¿qué ganó? A 16. Ganó dos entradas del TC. Del TC. Bien. Así que tienen que venir, como dice acá en el mensaje, de 10 a 16 horas hoy, ¿sí? Perfecto. Ponden ahí en mano, acá por Avenida España y Agustín Gómez, que es nuestro, donde está nuestro canal. Sí. Así que tienen tiempo todavía hasta las 4. Sí. Porque ya arranca esto del desafío de las estrellas. Desde hoy pueden ir. Sí. Acuérdense que arranca hoy y la previa también está ahí en la Plaza de Santa Lucía para que no se lo pierdan, porque se pueden ir a sacar fotitos. Firmado autógrafo. Gracias.